Tavi, ven, canta, baila y juega conmigo. Hola amiguitos, tu misión de hoy es encontrar a los animalitos de la granja. Borrego, burquito, vaca, ganchi, cabro, y la vaca, y la vaca, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Y el borrego, y el borrego, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? La gallina, la gallina, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Y el cuerquito, y el cuerquito, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás? Y la cabra, y la cabra, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú cómo estás?